Como olvidar cuando Ramses llegó súper tomado. ¡Iriota! ¡No me usas cortejar a mi dama! No, pero... Puedo saber de dónde viene. Es secreto. Ramses, apestas a bebida barata. ¿Barata? Vimos a muchas mujeres baratas, ¿no es verdad? No, no, no. Pero ninguna igual a ti. Mi amor, eres incomparable. Nisis puede compararse con tu belleza. Ven, dame un beso. ¡No, Ramses!